sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio creado para platicar sobre la vida de las y de los universitarios cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria mi nombre es luis estudiante de comunicación amante de un buen libro una taza de café y un buen rock en español que dime las perezas todo luego en todo pero experto de nada es para nosotros un gusto poder abrir este espacio que es hecho para hablar de lo que somos que está hecho para hablar entre universitarios hola a todas y a todos sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio donde cada semana se traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria mi nombre es luis quien a lo largo de estos capítulos iremos descubriendo juntos lo que significa ser universitario sin más que agregar comenzamos el día de hoy y como lo leyeron en el título de este nuestro invitado es proveniente de dos carreras muy interesantes su nombre es Emiliano Jimlo estudiante de economía y derecho amante del conocimiento de la diversidad de la revolución y de las pasiones es la descripción de sus compañeros amigos y hermanos pero sobre todo es un ser humano un terrícola más así que démosle un fuerte aplauso a Emiliano hola Emiliano cómo estás hola qué tal muchísimas gracias por la invitación a este espacio muy emocionado no mucho al contrario muchas gracias a ti por por estar aquí por por permitirnos por darnos un poco de tu tiempo y de poder compartirnos un poco de tu experiencia y pues en tu caso es es interesante porque son dos carreras sí 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 es interesante vivir esa experiencia de vincularse con dos licenciaturas y cómo es que decidiste es o cómo o cómo o por qué ahorita estás como entre dos carreras o como como surge eso bueno lo que pasa es que cuando entré primero entré a la facultad de economía en la una y ya después este pasó primer semestre y segundo semestre y yo entré a trabajar a a una área del sector público entonces digamos que me empecé a dar cuenta de muchas cosas que que carecía la la escuela no o sea esta parte de que muchas veces no te dota de las herramientas que vayas a necesitar en en alguna en en algún trabajo entonces tuve una crisis existencial digamos que repensé mucho en en cambiarme de carrera a sociología este y justo en ese lapso pasaron seis meses fueron los seis meses que estuve elaborando y estaba muy indeciso no sobre si de verdad quería economía entonces ya en el siguiente semestre digamos que abandoné seis meses la carrera ya el siguiente semestre pues dije tengo que intentarlo y voy a intentar dar otra oportunidad a la economía no y justo un maestro ya sabes que siempre hay algún maestro que te inspira empezó a hablar sobre esta relación que debía de tener la economía con otras disciplinas no y yo tenía interés en buscar un trabajo pero pues no se dio y dije pues pues creo que es momentos de echarnos este y de prepararnos para la aventura de emprender otra carrera y pensé en en la guam no entonces este pues fue súper complicado porque decía y si voy a poder y ya sabes la cuestión de organización y todo ese rollo y dije pues voy a intentarlo la primera vez que hice el examen en la guam no me quedé este ya después en la segunda vuelta ya me quedé en un plantel de azcapotzalco en ahí este al norte de la ciudad y justo así llegué a derecho no y me di cuenta de muchas cosas que hay en en esta en esta universidad no que son muy distantes a la una o sea hay un montón de cosas que me llaman la atención de estas dos universidades tan importantes pero justo no quería estudiar derecho en en la unam porque tiene este rollo muy muy dogmático muy aprensivo y de cierta forma muy agresivo al método de educación no entonces yo sentí que que bueno todos conocemos como son los compañeros de derecho no y entonces yo sentía que la guam tenía esta perspectiva un poco más cercana con otras disciplinas no y que eso le daba al estudiante la posibilidad de no solamente ver una posición no sino encontrarse con otros con otras áreas con otras disciplinas no y y a partir de esa de ese punto pues ir construyendo ir construyendo lo que te vayas a dedicar no eso es lo importante creo yo pero siempre observando otros puntos de vista no entonces la verdad es que si estoy enamorado de mis dos carreras ahorita pues ya estoy más avanzado en economía ya voy en sexto semestre y me está gustando más economía porque ya hay como cierto conocimiento que que pues tengo y digo ah así funcionan las cosas sí y es algo muy interesante que acabas de mencionar es descubrir esta esta parte que tiene relación pues las carreras no y es algo que comprendo a partir desde mi carrera porque lo que es en la facultad de ciencias políticas en los primeros semestres digamos que compartidos materias con otras carreras antropología sociología con los politólogos entonces justamente no te abres a otras perspectivas abres como tu visión y dices espera un momento o sea mi carrera no es como aislada ni solitaria y no necesita por qué ser así o sea está en relación con otras carreras tiene su importancia y aparte también creas estos vínculos pues afectivos no o sea que puedes encontrarte con compañeros que luego se hacen tus amigos y es algo también interesante no y es algo que también rescatas no de tu decisión de por qué no estudiarlo en pues en ahora sí que no estudiar derecho en la UNAM y irte a otra universidad que también te enriquece no o sea porque ves tienes como dos perspectivas no de ver la universidad sí claro fíjate que eso es algo que yo envidio de de la facultad de ciencias políticas porque existe esta diversidad de pensamientos y de puntos de vistas de las carreras que ahí conviven en cambio en mi facultad de economía pues todos somos estudiantes de economía y a pesar de que si hay un consenso y una cierta armonía entre la comunidad a veces como que sí falta esa parte pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia en la convivencia con los compañeros de de derecho pues es un poco más cerrada no es más hermética y en la comparativa que hago con la con la UAM pues o sea hay un cambio radical en todo en toda la extensión de la palabra no o sea la comunidad estudiantil es muy diferente neta es muy muy diferente la comunidad estudiantil de la UAM que la comunidad estudiantil de la UAM no en la UAM yo he percibido que hay un cierto ego punzante ahí que que corrompe las la vida de los estudiantes pero en la UAM es es muy diferente no hay un trato muchísimo más fraterno entre los compañeros y es algo que a mí me ha estado gustando muchísimo de la institución ¿no? o sea yo creo que también es por la cuestión histórica de cómo ha evolucionado esta esta universidad y de dónde surge ¿no? o sea hay un hay un se arropa el el sindicato protege a a los estudiantes ¿no? a la comunidad estudiantil obviamente tiene sus deficiencias pero o sea se ve que hay que hay una protección grande fuerte institucional hacia la comunidad estudiantil ¿no? o sea eso a mí me encanta que que haya posibilidades bueno el agua mascapotzalco pues está al norte de la ciudad y este muchos compañeros vienen de los municipios de Edomex ¿no? de Nicolás Romero Atizapán este Ecatepec o sea toda la zona norte también algunos del sur como yo pero la mayoría viven del norte y pues a veces es muy es muy difícil transportarse ¿no? entonces la UAM brinda esos servicios de transporte y dices guau excelente ¿no? este pero creo que la joya de la corona en ese sentido creo que es la posibilidad de tener un alimento al alcance de de cualquier posibilidad ¿no? o sea el desayuno uno cincuenta está genial ¿no? y en todas las unidades de la UAM eso pasa este uno se la pasa muy bien ahí con con su desayuno te dan tu cafecito tu guisado tu fruta este y y tu pan ¿no? entonces esas cosas pues van enriqueciendo la vida del universitario yo siento y de cierta manera te sientes eh arropado protegido por esas cosas esos esos detalles ¿no? que en la UAM pues es difícil ¿no? porque o sea en la cuestión de alimentos yo se me fico mucho en ese en ese punto o sea desgraciadamente ahí ciudad universitaria eh pues no tiene un espacio ¿no? que pueda proteger de esa manera a la comunidad estudiantil entonces este vas a los a las tiendas y pues todo está arriba de 30 pesos ¿no? y muchas veces a nosotros como estudiantes pues si nos si nos carga y a veces no traemos ¿no? sí no y eso está sí 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 es muy o sea sí son como dos este comparativas que haces y que justamente ¿no? o sea se puntualiza a veces yo creo que es mucho el el protagonismo ¿no? también de lo que es la UNAM ¿no? el ser como de la mejor universidad del país ¿no? digamos que es también cuando la ropa es mucho o así que la la elevas tanto digamos que ya por ser tal así muchos consideran como que pues sí ¿no? puede tener como lo mejor o todo ese tipo de cosas pero pues es como lo has mencionado ¿no? también tiene sus ventajas o tampoco no no todo es bonito no todo es belleza y como dices también o sea esa misma idea de soy de la UNAM también a veces sí afecta ¿no? de que te llegas a creer mucho por ser de la UNAM y también ahí un poco te desvía de ese punto ¿no? sí claro ¿no? o sea insisto los estratos sociales que hay en cada universidad sí son muy diferentes se reflejan y este y eso bueno a mí me ha enriquecido muchísimo escuchar las experiencias de mis compañeros de mis amigos de mis maestros ¿no? coincidencia que ya varios maestros me han dado clases en la UNAM y en la UAM ¿no? entonces se ha forjado como cierta amistad y eso también es muy padre ¿no? ya ahí me los encuentro en los pasillos y ah profe ¿qué onda? ¿cómo está? y hay como un vínculo más cercano ¿no? este pero justo lo que decías ¿no? creo que la UNAM sí es bella tiene muchísimos puntos a su favor pero también creo que en este espacio tiempo pues tiene muchos errores ¿no? que deberían de vislumbrarse y y es algo que creo que la UAM ha corregido con mucha inmediatez ¿no? eso me gusta también sí y te digo es muy interesante que ahorita que nos estés compartiendo como estas dos visiones o sea más que nada tú que tienes la posibilidad de tener dos visiones de dentro de dos universidades ¿no? muy distintas y y ambas son importantes o sea ambas o sea si tienen también su importancia están dentro de de las mejores universidades del país ¿no? y y el que nos ofrezcas como esta visión creo que es muy enriquecedora para porque tampoco es como que aquí hablemos simplemente de carreras de la UAM sino también abrirnos a a ver las mismas carreras pero dentro de otras universidades ¿no? exacto sí justo o sea creo que estos espacios hablen la posibilidad de que se reúna la comunidad estudiantil de un sinfín de instituciones ¿no? sobre todo públicas y bueno o sea creo yo que las dos universidades tienen objetivos muy claros que es levantar al país ¿no? con diferentes métodos a lo mejor la UAM tiene un método más tradicionalista y la UAM es un sentido con más responsabilidad social ¿sabes? o sea está muy involucrado también con la comunidad y eso me ha gustado muchísimo está muy preocupado por la comunidad que en la que se encuentra de todas sus unidades ¿no? y salen muchos proyectos de compañeros de otras áreas en las que se van a las comunidades aledañas a los campos de la UAM y se ponen a trabajar ¿no? y salen ahí muy buenos proyectos este entonces se trabaja de una forma muy dinámica muy práctica ahí en la UAM en la UNAM yo he sentido que es bueno yo soy fanático de la teoría este y ese ese lado a mí me encanta de la UNAM ¿no? o sea que hay un gran número de profesores que wow tienen una experiencia muy muy vasta y y es un es un enriquecimiento profesional y educativo muy muy grande ¿no? o sea y que te y que te marcan para siempre les digo o sea yo si no me hubiera encontrado con ese maestro pues tal vez estaría ya en con con Luis allá en ciencias políticas en sociología este pero justo o sea llegó este maestro y me dijo así funciona la la economía ¿no? esta es su su dinámica esto es esto es lo que hace ¿no? y me enamoré ¿no? pero era una clase súper teórica ¿no? entonces o sea insisto son dos instituciones muy bellas y este con sus pros y sus contras pero creo que ambas satisfacen las necesidades del país ¿no? y de uno mismo también ¿no? las necesidades personales que uno tiene por aspirar a ser licenciado en algo o ser o tener un posgrado no sé sí y ya este pegado un poco a esto que estabas comentando de 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 ese tiempo en el que dudabas de si seguir con economía o o no digamos que ahora sí que regresándonos un poquito atrás en el tiempo ¿por qué fue que decidiste estudiar primero economía? o sea ¿cuál fue como tu motivo? este bueno hay muchas razones ¿no? pero una impera en que yo estudié la preparatoria en prepa 1 y entonces justo ya en el último empujón en el último año pues ya tenía que decidir hacia dónde iba a caminar ¿no? entonces siempre le vi a la economía como este sentido cuantitativo y muy importante para para las ciencias sociales ¿no? pero también un lado muy cualitativo ¿no? un lado social que debía involucrarse con el área ¿no? o sea tenía estas dos posiciones ¿no? lo matemático y lo y la visión social ¿no? y eso me llamó muchísimo de economía ¿no? a lo mejor algunas otras ciencias sociales se enfocan más en otra en otros puntos yo creo que en lo cualitativo pero creo que economía reúne esos esos puntos y justo por eso la la elegí ¿no? o sea creo que es muy importante el análisis matemático el análisis estadístico el econométrico para entender las cuestiones sociales ¿no? y darles una solución y creo que economía tiene esos puntos a su favor y por eso escogí economía o sea sí hay ciertas complicaciones cuando entras a la carrera pero hubo un momento en donde sí me sentí muy arropado justo en ese momento de crisis de esa crisis académica en si saben y creo que les pasa a todos ¿no? creo que nos ha pasado a todos a la mayoría de estudiantes que entramos el primer semestre y cuando termino el primer semestre el segundo o tercer semestre pues sentimos esa desconfianza ¿no? de saber si realmente eso es lo que lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar toda la vida entonces así fue como llegué a economía ni o sea mi formación nunca pensé estar en economía ¿no? siempre me vi en historia en 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 sociología en ciencias políticas en derecho en relaciones internacionales ¿no? pero cuando descubrí economía y sobre todo y sobre todo el plan de estudios de la facultad de economía tiene un problemón ese plan de estudios ¿no? porque es súper viejo es del noventa y tantos entonces ya no lo han renovado hay una discusión muy fuerte ahí dentro de la comunidad universitaria de la facultad de economía porque pues de cierta manera ha quedado obsoleto este el planteamiento que ofrece ese plan de estudios pero cuando llegó a mí pues sí me entusiasmó mucho ¿no? y o sea creo que el esqueleto que le da vida a la carrera a mí me gustaría que tuviera esa esencia para el nuevo plan de estudios porque de verdad sí sí te muestra dos visiones muy importantes sí no sé y la renovación es importante aunque luego a veces como dices a veces se les olvida mantener como lo lo bueno y a veces se quita eso pasó eso ha pasado en el caso de mi carrera este mi carrera sí está actualizada su plan de estudios pero hay muchas materias que eran que sí eran como más importantes que otras y fueron como eliminadas fueron como recortadas entonces uno es como de incluso creo que si uno lo valora diríamos que estaría como mejor el anterior que el nuevo ok o sea que sí hay como a veces problemáticas con en cuanto a eso ¿no? de la estructura de cómo se conforman porque pues como dicen muchas veces quienes organizan todo esto pues son personas que son como que más están entre los libros pero nunca están como en la práctica en la vida real ¿no? es como de qué está pasando afuera dentro de esta carrera ¿no? cuando ya estás en el ámbito laboral o sea ya ejerciéndola qué qué problemas te enfrentas y qué herramientas necesitas ¿no? y muchas veces eso no lo hay sí sí claro y creo que pasa en todo en todas las áreas porque pues es que la realidad laboral opera a una a una dinámica tan tan rápida que no nos da tiempo ¿no? de digerir cómo cómo procesar eso esa ese conocimiento ¿no? a las instituciones ¿no? entonces creo que hay muchas deficiencias y aparte los factores externos tanto políticos como ideológicos y etcétera pues también impera ¿no? este pero hay si hay muchas fallas dentro de la facultad de economía en este sentido ¿no? o sea si hay maestros que que como como tú lo mencionas ¿no? se las viven acá en las nubes teóricas y nunca nunca las aterriza ¿no? y eso en realidad pues nunca va a funcionar sí sí es o sea sí es importante la teoría nadie dice que no pero siempre hay que enfrentarla con la realidad que es un poco más más dura sí claro sí y si no si no llega a converger pues en realidad no sirve de nada o sea es un es una es una chaqueta mental ¿no? dirían algunos ¿no? sí y digamos que y la siguiente razón por la que querías estudiar derecho ¿cuál fue? o sea ya nos has contado como un poquito de de este proceso que tuviste de economía ¿no? y después decidir estudiar derecho ¿pero por qué derecho? justo estaba en ese análisis de qué estudiar ¿no? estaba entre ciencias políticas sociología y derecho ¿no? entonces a mí me interesan mucho los temas que vayan relacionados con con derecho derecho penal todo 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 ese mundo ¿no? de lo penal y la cuestión de derechos humanos ¿no? que es nuestra región es un es un área muy muy atropellada entonces quiero centrarme desde mi visión económica pero también desde mi visión jurídica a esos temas ¿no? que que se necesitan ¿no? o sea hay mucha mucho campo de dónde agarrarse y entrarle a esos encuentros ¿no? entonces justo la abogacía creo que me da la posibilidad de involucrarme de una manera muy directa con casos en los que haya atropellos desde la parte penal ¿no? y desde la parte de derechos humanos ¿no? entonces justo por eso me decidí a derecho ¿no? y que es también un un área muy pesada yo diría sobre todo el área penal muy muy pesada hay que tener muchísimo carácter tratar de no corromperse en lo más mínimo ¿no? porque si es un ambiente muy hostil ¿no? y más para un estudiante es muy hostil ver el trasfondo que hay dentro del sistema judicial ¿no? que es muchas veces inoperante y no funciona entonces ajá sí no y además ahorita es como uno de los sistemas pues ya que ni siquiera tiene legitimidad o sea ya es como o sea uno ya sabe que el sistema judicial en el país pues simplemente es como una farsa incluso en el caso de derecho los abogados ya no se les ve como alguien con esto ¿no? o sea muchas veces se ha creado ya como esta imagen popular ¿no? de un abogado corrupto ¿no? sí claro sí o sea creo que la razón y la razón de existir de la justicia cada vez está más alejada de nuestras realidades justo por lo que mencionas nuestras vidas se han se han visto de cierta manera opacadas por este sistema tan disfuncional ¿no? que parte desde mi perspectiva que parten desde el ámbito económico ¿no? entonces o sea las desigualdades pronuncian eso y provocan sucesos y acontecimientos como violaciones de derechos humanos creo que desde esa perspectiva esas dos carreras me están ayudando muchísimo y este y derecho me da esa posibilidad ¿no? insisto hay muy buenos penalistas ahí en en la en la en la guam y y pues uno se tiene que ir involucrando poco a poco ¿no? agarrándole el modo a los maestros a los profesores porque la abogacía tiene un cierto punto que tal vez no tenga economía ¿no? que es el hecho de que tienes que ir pues a juzgados ¿no? tienes que ir al campo a conocer a qué te vas a enfrentar ¿no? sí sí es y como dices es muy interesante porque ahí empiezan como ya a tener esa conexión ambas tus dos carreras ¿no? sí 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 o sea eh insisto creo que todo está ligado en el conocimiento es uno no existe conocimiento de derecho creo que el conocimiento es uno y como esa unidad y totalidad eh me gustaría ligarlas ¿no? constantemente entonces pues me gustaría trabajar como desde ese desde ese enfoque y y ejercer ¿no? sobre todo la abogacía creo que es lo primero que ejercería y ya después este desde un punto más académico eh profesional en el ámbito de la economía ¿no? que también me gusta muchísimo ¿no? tengo muchísimos proyectos de vida a ver si me encanta a ver si me alcanza el tiempo y si me deja la pandemia y este y jalar ¿no? entonces es complicado ir construyendo esas realidades pero creo que se puede ir logrando ¿no? sí y bueno ya ahora sí que trasladándonos a temas más valorativos dentro de las carreras ¿qué ha sido ¿qué ha sido para ti lo más difícil o lo desafiante de de las dos carreras? ok de economía el ámbito tal vez cuantitativo ¿no? o sea ya pegándonos a la realidad pues el ámbito cuantitativo que es este la parte matemática que tiene que tener la licenciatura ¿no? creo que esa es una parte que he estado trabajando muchísimo porque justo venía cargando deficiencias pero desde muchísimo tiempo atrás ¿no? creo que desde la secundaria ¿no? entonces esas deficiencias de conocimientos pues me vinieron arrastrando un montón de lastres y cuando llegué a la universidad dije ups ups y este en la preparatoria tuve buenos maestros de matemáticas sobre todo el último pero o sea no fue lo suficiente para enfrentarme de verdad a la licenciatura ¿no? creo que eso ha sido lo más complicado que he tenido que lidiar en economía pero de ahí en fuera ha sido muy accesible la carrera ¿no? y es súper buena onda la licenciatura este la facultad de economía tiene una ventaja bueno entre comillas ventaja ¿no? que no hay seriación ¿no? entonces este esa posibilidad te da te da mucho chance por si la riegas pues otra oportunidad ¿no? y en derecho creo que lo que más se me ha complicado es este es que yo tengo una perspectiva tal vez un poco ya enraizada lo que es el derecho como esta parte mezquina hermética muy muy dogmática y justo en la UAM muchos maestros dan clases en la UNAM y dan clases en la UAM entonces a veces lidiar con ese puntos con esos puntos de vista pues se me cuesta trabajo ¿no? pero creo que el mismo ritmo del plan de estudios que tiene la UAM pues te va involucrando en otra dinámica ¿no? en una dinámica un poco más social y los maestros este creo que lo único pesado que este que han de tener pues es que llevan un ritmo muy rápido ¿no? porque como el sistema es trimestral este entonces es aventarte lecturas pero chonches entre clases ¿no? porque es muy 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 rápido ¿no? tal vez ese sería un punto ¿no? que que el sistema del agua va muy rápido muy muy rápido porque como el sistema es trimestral insisto este tienes que ir corriendo ¿no? tienes que ir este deprisa porque si no te quedas ¿no? y este y esa es una ventaja que tiene la la UNAM que el sistema es semestral y pues una semana de chocolate ¿no? paros paros ¿no? justo este entonces es muchísimo más más tranquilo ¿no? no te presiona tanto como en la UAM en la UAM cuando menos sientes ya ya se acabó el trimestre ¿no? y ya empieza otro porque casi siempre nada más hay una una o dos semanas de entre trimestres ¿no? entonces eso también se huele un poco complicado pero este es una ventaja también porque terminas más rápido terminas más rápido la licenciatura eso sí una buena ventaja sí justo y y del otro ahora sí que y del otro lado de la moneda ¿qué sería como lo más bonito de tus de tus carreras? ay pues justo estoy muy muy feliz muy a gusto con con lo que me ha dado economía lo he valorado muchísimo porque sí me ha dado herramientas muy 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 buenas yo estoy encantado con los maestros que he tenido en la facultad de economía he tenido maestros desde todas las perspectivas teóricas desde marxistas monetaristas keynesianos cepalinos o sea hay un enfoque muy enriquecedor en la facultad de economía que te da la posibilidad de tener esos profesores ¿no? y los he escuchado y me han aportado infinidad de conocimiento ¿no? entonces creo que eso me ha gustado muchísimo el aspecto teórico de la teoría económica de la economía política que me ha ido forjando ¿no? esa es una gran gran ventaja ¿no? y que gracias a la libertad de cátedra pues muchos se adecuan a las necesidades contemporáneas ¿no? y eso me ha gustado mucho la verdad en cuestión de investigación también hay muy buenos maestros que te que te van dando las herramientas necesarias ¿no? porque si algo tiene que aprender un estudiante universitario es metodología de la investigación ¿no? y creo que en ese aspecto muchos carecemos ¿no? entonces iba yo en tercer semestre y sentía que no sabía investigar y decía ¡Chin! Dios no sé no sé nada pero ya a partir de cuarto o quinto semestre este tuve unos maestros una maestra muy buena en metodología de la investigación y un maestro ¿no? también justo el maestro que nos presentó a Luis y a mí que se llama Gil Gilberto este pues fue uno de los que me ha ido forjando en la cuestión de la metodología de la investigación ¿no? que es fundamental insisto y eso también me ha gustado muchísimo ¿no? o sea pararme y decir este puedo hacer un análisis una investigación profunda desde la desde la perspectiva económica de este tema ¿no? eso me ha gustado mucho en cuanto a derecho creo que lo que más me ha dejado es esta cuestión bueno sin lugar a dudas voy un poco más atrás en derecho entonces apenas estoy forjándome en esa en esa visión pero creo que lo que más me ha aportado es observar cómo funciona la estructura jurídica del país y de algunas naciones ¿no? que es muy interesante porque tiene muchísimos detallitos muchísimos detalles y que es una estructura muy muy pues que aplica a todo ¿no? esa estructura puede ser beneficiosa o ir en tu contra ¿no? entonces eso me ha gustado tener desde el hecho vale no sé qué interesante o sea digamos que es muy interesante porque el tener o sea no estás ofreciendo una perspectiva desde dos carreras ¿no? que aunque aunque tú estás haciendo como ahorita esta división de expresar las bondades de cada una o sea al final de cuentas para ti se complementan y se hace un total de todo ¿no? o sea es una cosa totalizadora y es algo muy muy interesante ay sí la verdad es que sí cuando cuando llegué a ese punto no sabes la satisfacción de conocimiento que me dio ¿no? porque es como wey las redes sociales son bien chidas este y obviamente ya en un futuro pues ingresar a un posgrado ¿no? pero ya desde el ámbito más este más acotado ¿no? más regionalizado ¿no? pero también me gustaría darle una perspectiva histórica y y desde la ciencia política wow qué interesante muy interesante y ya para finalizar ah sí para finalizar creo que o sea el conocimiento te debe de llevar a la joya de la corona ¿no? que es que es la filosofía ¿no? entonces creo que todo estudiante todo universitario debería de aspirar o podría aspirar a a ser filósofos ¿no? creo que esa es la cúspide de del conocimiento ¿no? llegar a ese punto interpretar desde la estética desde la ética nuestras realidades ¿no? y obviamente transformarlas eso no hay que olvidarlo nunca eso es algo que nos dejó papá Marx sí siempre hay que estar transformando las cosas y pues aquí vamos a hacer un pequeño intermedio bueno sí algo como intermedio y aquí hacemos pues una dinámica aquí son dinámicas sorpresas y se trata de aquí es un pequeño examen nos nos has hablado de caso de en tu caso de economía entonces hicimos un pequeño examen en tu caso sobre economía ay Dios son 10 preguntas este ya ya esta sección se va a llamar exponiendo estudiantes ok 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 todos los invitados ya ya han pasado por esto Dios espero no reprobar no esperemos que no o sea es puro teoría o sea no aquí no no metí matemáticas porque es muy muy largo entonces este no es pura teoría pura teoría entonces este pues nada vamos a ver este te animas a reto aquí claro claro échale vale te digo te explico son 10 preguntas y incluso vienen con incisos o sea o sea tampoco es como de de así al azar no o sea vienen con incisos entonces ya más fácil no se puede ok sí 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 bueno vamos a comenzar con la primera pregunta y dice que que es la macroeconomía y te voy a dar los incisos vale ok te los te los envío por chat pero también los voy leyendo vale para que los tengas ahí vale está perfecto entonces tenemos el inciso a que dice que es la rama que estudia cómo funciona la economía local y global al analizar variables individuales agregadas inciso b es la rama que estudia las relaciones entre países o inciso c la rama que estudia cómo el gobierno se relaciona con las personas ok pues desde mi perspectiva y desde mi formación yo diría que es el inciso a porque la macroeconomía ve esa perspectiva sí local sí entre lo que pasa en una economía cerrada pero también puede tener esa opción de observar hacia hacia el exterior entonces creo que es el inciso a y la respuesta es correcta ya llevas uno ya llevas un punto ok vamos con la siguiente la siguiente la siguiente es regalada está muy facilita en un monopolio inciso a solo hay un comprador inciso b solo hay un productor o inciso c solo existe un producto en el mercado es ay cuál será es el inciso b correcto está más fácil sí o no sí 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 dios estoy sudando ahora sí vamos con una tercera esta silla más pesada más pesada ok y dice qué es la inflación y también te pongo las opciones inciso a el aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía en un tiempo determinado inciso b el alza que se da cuando los productos deciden mover el precio o inciso c la subida del precio de algún producto en un mes cuál será pues creo que todo gobierno y toda la nación le huye de del aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía en un tiempo determinado entonces la opción es la y la respuesta es correcta ya llevas tres ya casi paso vamos con la siguiente la siguiente dice cuáles son las tres características del dinero del amado y apreciado dinero y tenemos inciso a medio de cambio unidad contable y reserva de valor inciso b medio de cambio respaldado por un metal y reserva y reserva de valor o inciso c facilita el intercambio tiene un emisor central y es socialmente aceptado híjole híjole aquí si me pones en un cierto dilema entre entre la a y la c dios si fuera esto de quien quisiera ser millonario no hay opciones aquí no pero yo digo que es creo que me voy por la c que es facilita el intercambio tiene un emisor central que es un banco casi siempre el banco central comúnmente y es socialmente aceptado me voy por la c y la respuesta es incorrecta es la a te dije que estaba dudando entre la y la c diablos aquí si es muy tramposo esto que es ambas se parecen bueno ambas podrías darlas por válidas pero si es la respuesta correcta es la medio de cambio unidad contable y reserva de valor bueno ya pero aún puedes ir por un 9 ¿no? ok está bien chali tú así de no ya no quiero ¿qué va a decir el auditorio de mi diablos? no me enseñaron vamos con la pregunta número 5 ¿cuáles son los factores que se utilizan para la producción de bienes y servicios? y tenemos inciso A tierra capital y materias primas inciso B materias primas trabajo y recursos naturales o inciso C tierra trabajo y capital ¿qué crees que me recuerda mucho de esto? porque la porra de la facultad es tierra trabajo y rebeldía tierra trabajo y rebeldía arriba la facultad de economía digamos que no se te puede olvidar eso y es la C tierra trabajo y capital y la respuesta es correcta exacto tierra trabajo y capital te ayudó mucho sí 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 imagínate ir a las marchas sí funciona ¿qué te ayuda? hacer paro sí funciona no es cierto no sí claro que sí vamos con la pregunta número 6 y dice ahora ¿qué es la microeconomía? y te pongo las opciones inciso A la rama de la economía que estudia las finanzas de las personas inciso B la rama de la economía que estudia las elecciones que hacen individuos empresas y gobiernos o inciso C la rama de la economía que estudia las transacciones entre personas yo yo este siempre tuve un cierto resentimiento con la microeconomía porque sí es un poco pesada entender teoría del productor teoría de la de la demanda y todo ese rollo entonces o sea la microeconomía es el inciso B ¿no? la respuesta es correcta correcta ya ya vamos ya vas bien ya llevas este cinco puntos ah ya ya casi pasó ya ya casi pasas ya casi pasas vamos con la pregunta número siete que esta es no no sé si básica o no no lo sabría decirte pero pero dice ¿qué es la economía? y te pongo las respuestas inciso A ciencia social que estudia la satisfacción de las necesidades ilimitadas a través de recursos escasos inciso B ciencia social que analiza las relaciones de comercio o inciso C ciencia social que estudia cómo maximizar la producción de un país ok pues sin lugar a dudas creo que me voy a inclinar por por el inciso A porque igual te lo hacen grabártelo hasta hasta la conciencia entonces es el inciso A la respuesta es correcta vas muy bien ay sí así me debería de ir en mis exámenes vamos con la pregunta número 8 y dice ¿quién es considerado como el padre de la economía moderna? inciso A Immanuel Kant inciso B Adam Smith o inciso C John Luke diablos ¿cuál será? pues justo este maestro que les platico que me dio luz otra vez en el camino de la economía siempre siempre decía que nunca habría para entender la economía hay que entender lo que Adam Smith plasmó entonces por algo es el primer teórico formal de la economía más que padre más que ese agregado es el primer pensador que ilustre de una manera más sistematizada más seria el estudio de la economía entonces es Adam Smith la respuesta es correcta sí Adam Smith aquí bueno en sociales es un clásico podríamos decir Adam Smith o sea estudia sociales y y es obligatorio que lo tengas que ver al menos una vez sí justo o sea creo que si es una persona bueno es un pensador que no se nos puede olvidar de ahí del curso de la historia ¿no? es interesante es interesante porque aparte es filósofo ¿no? sí pues tiene cositas interesantes interesantes perfecto ya hasta aquí llevas siete puntos ya pasé excelente vamos con la pregunta número nueve y dice el punto en el que se encuentran las curvas de oferta y demanda se denomina inciso A equilibrio inciso B sobre coste inciso C mercado siempre siempre este el el economista y eso es un es una dicotomía muy profunda dentro del pensamiento económico ¿no? que no se puede llegar al equilibrio o sea estar en equilibrio es una cosa casi imposible entonces esas líneas muchas veces no ilustran no ilustran de manera formal ¿no? es el equilibrio la respuesta es equilibrio ¿no? déjenme contarles ahí paréntesis que hay una teoría que se llama teoría del crecimiento del equilibrio desequilibrado no es para que se den cuenta del problema que tenemos ahí en la ciencia económica sí la respuesta correcta es la pero sí tienes razón con lo que dices o sea yo no sé mucho de economía pero sí llevé dentro del primer semestre en mi carrera llevamos este así que una introducción a economía es una materia y entonces digamos que todas estas pequeñas cositas más o menos las las llego a entender sí 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 o sea es que es como una es como nuestro fetiche del economista que todo lo quiere tener en equilibrio pero pues güey no se puede desgraciadamente no se puede sí es una utopía sí sí es la utopía del libre mercado y pues ya aquí ya llevas un 8 así que vamos por por el 9 vamos por el 9 y es la pregunta número 10 y dice las deudas de una empresa se considera inciso a pasivo inciso b activo inciso c patrimonio sí 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 pues fíjate que esa es otra cosa bella del economista que tiene la posibilidad de involucrarse con áreas más técnicas como la contabilidad de la administración entonces es de ley que te sepas que las deudas corresponden a los pasivos a las obligaciones que tiene una empresa y la respuesta es correcta y pues felicidades has obtenido un momento no hay un pilón no hay un punto no hay trabajo extra no aquí aquí no sé no hay trabajos puntos extras porque si no tendría que darles puntos extras a todos los invitados ok y pues nada esta fue la actividad te la rifaste te la rifaste bien y pues nada ya vamos a ahora sí que retomando la parte de la plática y pues ya para ir concluyendo este una de las preguntas considero yo más obvias pero también más importantes es sobre cómo te han cambiado tus tus dos carreras de manera personal qué cambios han puesto en ti uy tocas un un punto complicado este porque creo que no nos podemos desligar de nuestro ámbito personal y de nuestro ámbito académico porque las dos nos dan ese impulso esa esa inercia de seguir adelante entonces pues en economía sí he tenido muchas altas y bajas muchísimos este cambios radicales en mi vida entonces ha sido una cosa que me ha ido acompañando ¿no? ya es como es como una pareja muy de cierta forma tóxica y no tan tóxica porque he conocido muchísimas personas en la economía que me han pues que se me han este forjado como persona como ser humano y eso eso me gusta de la carga ¿no? porque si algo tiene la universidad es que te abre el panorama los ojos de cómo cómo hay otras formas de vida ¿no? este cómo hay otras otros pensamientos y eso me ha me ha forjado muchísimo y en la UAM también o sea en la UAM he tenido compañeros que y compañeras que pues que son lecciones de vida ¿no? que día a día están echándole los kilos por salir adelante de sacar su carrera de de hacer lo que les guste y eso me ha enseñado muchísimo desde la parte personal ¿no? creo que lo que más me han dado pues sin lugar a dudas es conocimiento y amor amor a lo que amor a lo que haces y a y a la vida ¿no? entonces este eso es lo que me han dado creo que esas dos partes son fundamentales en mi vida y hasta voy a llorar es que sí son muchas experiencias sí sí exacto o sea es que como dices no no es algo como que puedas romper o sí desligar ambas porque al final de cuentas y cuando ya ya entras a la universidad ya es algo que estás estudiando porque forma parte de tu identidad o sea va a formar parte de tu identidad va a ser algo con lo que te vas a definir con lo que con lo que vas a enfrentar al mundo ¿no? y es algo de lo que amas sí 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 o sea y o sea las experiencias que he tenido en ambas universidades es algo inigualable ¿no? desde estar sentado con alguien o sea yo sí soy de aunque sea la primera clase llegar y ¿qué onda? ¿cómo estás? aunque no conozca a la persona pero pues es mi compañero de aula ¿no? y voy a estar todo un semestre o trimestre con esa persona entonces pues tratar de de compaginar en algún en algún momento ¿no? y este hasta echarnos un cigarrito entre clases ir a comer sin lugar a dudas el ámbito de la diversión ¿no? y de fiesta pero también el ámbito de estar involucrado en en lo que pasa en las instituciones ¿no? que si hay paro que este que las demandas de los maestros de los estudiantes de los trabajadores ¿no? o sea estar muy involucrado y creo que esas experiencias pues te van a forjar para el resto de tu vida porque es tu sello ¿no? o sea ¿de dónde vienes? creo que la UNAM tiene esa posibilidad de la UNAM y la UAM ¿no? esa posibilidad de involucrarte con tu con tu clase social con tu pues con esa homogeneidad ¿no? que nos arropan como clase trabajadora y y disfrutar ¿no? disfrutar tu vida académica al cien sí siendo y y pues ya ahora sí una de las yo diría esta no es una una de las últimas preguntas yo diría que más es como el anuncio porque este ahora sí que aquí vas a ser deseable tu carrera bueno ambas carreras ambas carreras en tu caso son ambas carreras y y sería de ¿por qué recomendarías esta carrera a quien está interesado en pues sí en estudiar Dios 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 este voy a empezar ahora con derecho ¿no? creo que si a las personas les late para empezar el modo de vivir ¿no? el modo de cómo nos comportamos ante el ente social ante nuestras realidades y observamos esa esa espinita que tenemos ¿no? de del del sincensar de la justicia de la de la libertad de la igualdad pues creo que derecho es una muy bonita opción para entender cómo opera cómo funciona qué cosas deberían de cambiarse ¿no? o sea hay muchísima muchísimo muchísimo el derecho que que necesita transformarse ¿no? entonces el derecho es te impregna de de un quehacer necesario y muy práctico ¿no? entonces puedes hacer puedes moverte ¿no? de espacios en derecho con con cierta facilidad entonces eso es lo que me gusta de y creo que es lo que podría recomendar de derecho ¿no? de economía bueno es que a mí me gusta la investigación la teoría este los la historia entonces desde esa perspectiva creo que quien guste quien le interese analizar la realidad mexicana la realidad francesa la realidad de camboya no sé ¿no? o sea entender cómo funcionan y cómo operan las estructuras sociales económicas y políticas creo que la economía te puede brindar ese apoyo ¿no? y sobre todo y en específico y en particular la facultad de economía que tiene esa insisto esa posición de pensamientos muy muy plural y te empapa ¿no? desde esa perspectiva ¿qué qué puntos de vista retomas de esta fuente teórica y qué se pueden plasmar ¿no? y creo que la economía de la parte de economía tiene muchísimas eh poten tiene muchas potencialidades digamos que estamos pasando por un cierto periodo de crisis dentro de la facultad pero estamos saliendo ahora sí que codo con codo con cada uno de nosotros como estudiantes y estamos se está tratando de forjar una nueva visión de un plan de estudios ¿no? que es muy necesario para la licenciatura ¿no? pero sin olvidar esa parte crítica teórica y obviamente práctica ¿no? o sea el economista contemporáneo necesita saber muchísimo de programación muchísimo de estadística muchísimo de análisis de datos entonces esa parte se necesita enriquecer en la carrera ¿no? pero sin lugar a dudas hay una fuente antes de de poner en práctica eso pues necesita saber lo teórico ¿no? que otras universidades tal vez no lo tengan hay que entender a los clásicos hay que entender el procedimiento marxista hay que entender a los monetaristas hay que entender a los que o sea hay que entenderlos ¿no? y eso te puede ofrecer la facultad de economía wow sí así que un montón de cosas que hay que conocer y que son bondades que ofrece mucho esta perspectiva de las carreras del área de sociales ¿no? es como que ves al mundo social de una manera diferente entiendes a las personas de una manera diferente comprendes por qué suceden muchos fenómenos sociales ¿no? y es algo bonito que ofrece ¿no? creo que todas las carreras sociales como lo has mencionado ¿no? pues no están aisladas todas se relacionan todas están conectadas ¿no? y pero ofrecen justamente una visión mucho más dinámica crítica y con un objetivo transformador como lo has recalcado sí sin lugar a dudas sí ciertamente y pues nada agradecemos que hayas estado aquí compartido un poco de tu tiempo nos hayas platicado este fue muy interesante más que nada ¿no? como conocer estas dos perspectivas tanto de las dos carreras tanto de dos universidades entonces ha sido muy enriquecedor esta plática y pues esperemos que también a quienes estén escuchando también les haya gustado un poco conocer más a fondo ¿no? lo que implica estudiar dos carreras está en dos universidades diferentes y nada algo algo que quieras agregar pues nada que muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de mi vida de estas experiencias creo que cada persona es un mundo y si nos escuchamos si escuchamos al otro pues podremos entender ser empáticos y ser empáticos insisto poder ser solidarios fraternos y poder transformar nuestras realidades y creo que estos espacios funcionan de esa forma muchísimas gracias Luis creo que es una persona que tiene muchísima visión proyectos que va hacia adelante en tu área y que lo está logrando entonces gracias por invitarme a este espacio estuvo muy chido y pues nada gracias no al contrario muchas gracias a ti y pues nada nos ya parece que hemos llegado al final ya nos andaremos viendo en la próxima semana con un nuevo invitado con una nueva carrera con nuevas experiencias y con algo más que contarnos y pues les agradecemos su tiempo que hayan estado aquí con nosotros y sin más por el momento nos andamos viendo hasta la próxima chau adiós